¡Muy buenos días, señora, señor! ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto me da saludarle! ¡Qué gusto es estar de vuelta! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Señora, cómo está! ¡Bien! ¡Señores, cómo están! ¡Bien! ¡Qué gusto! Bueno, no cambian. Muy bien, muy bien, Christian. Me da muchísimo gusto. Señora, gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué gusto! Emociones de la buena. Es de verdad saludarle. Gracias, gracias a todos. Cristian, los que han estado, pues, no sé, comentándonos en este fin de semana. El regreso. Deja de brincar, Marichó. De verdad, está brincando genuinamente. Vente para acá, Marichó. Dame un abrazo que... Este reencuentro, Marichó. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Perfecto, Marichó. Todo feliz. Eso. Este maquillaje, estas pestañas son arte de Marichó. ¡Ya estamos de regreso, señores! ¡Ya estamos de vuelta! Gracias, saludos a toda la República Mexicana. Fíjate, Christian, en estos años nos ven desde el norte. Nos ven en Estados Unidos. Saludos, Estados Unidos. Nos ven, por supuesto, en estos estados de la frontera. Ya contábamos en nuestra imagen de impacto lo que pasó ahí en Texas. Saludos, por supuesto, al norte. Saludos al Pacífico. Al Golfo de México, a toda la República, al sureste, hermoso. Y, por supuesto, a la Ciudad de México y al centro. Morelos, de donde es Rivas, Temisco. Fíjate, no llegó a ser gobernador, afortunadamente, Rivas. La gente de Morelos está muy feliz de que Rivas no fue gobernador. Pero yo estoy más contento, señora, señor, porque usted se acuerda que hace unos años Rivas empezó con una actividad empresarial. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas? Mini empresarial. Sí. Que era, Rivas, básicamente, tú eres parte de una aplicación, ¿no? Entonces, como vives tú en Morelos, en Temisco, saludos a Morelos, saludos a Temisco, te venías en tu coche, ¿no? Y, pues, no sé, invitabas a cuatro personas más, cuatro nada más, ¿verdad? Cuatro nada más en la aplicación que venían también contigo y entonces ahí compartían gastos, ¿no? Lo hacías en un bochito. En un bochito. Ahorita, la mosca, gracias, la mosca. Gracias, la bienvenida. Gracias, la bienvenida, mosca. Saludos. Este, ahorita ya traes autobús, ahorita ya trae, ya trae, ya trae, ya trae, ya, bueno, micro, de esos que, que todo el mundo dice, oye, ¿de dónde sacaste este, de dónde sacaste este metrobús, Rivas? ¿De dónde sacaste el metrobús? Ya, te están buscando en el gobierno de la Ciudad de México para que arregles, es el camión que te, que te pegaste, hermano. Se me fue el avión. ¿No? ¿Qué dice? Y se le fue el avión. Tienes toda la razón, ya se vendió, oye, ¿ya se vendió el avión presidencial? De las cosas que ha cambiado aquí en México. Fíjate, ya, de verdad, qué coraje, señora, señor, ya lo anunció el presidente de la República, que ya cumplió una promesa de campaña, bueno, por lo menos una. Que ya vendió el avión presidencial, qué bueno, me da mucho gusto. Ahora, estábamos muy molestos, ayer lo estábamos comentando, Cristian. ¿Cuánta gente no compró este... Hicimos la vaquita. Hicimos la vaquita y compraron los boletos de la lotería. Güera, no hasta hicimos un programa, no hicimos un monólogo, entonces, de qué vamos a hacer si nos ganamos el avión presidencial, ¿te acuerdas? No, ya hasta estaba pensando, Cristian, ¿cómo iba a ser la cochera? Ya ves, de estas cocheras, de los portones que se cierran, luego tienen como una pompita, ¿no? Ahí para que salga ahí la cajuela del coche. Compró el peluche, Russell, tienes toda la razón, para el tablero, ¿no? Ya los de Tayikistán pagaron 92 millones, ¿no? El gobierno de México pedía 95 millones de dólares. Y entonces dijimos, ¿por qué la rebaja, no? Los de Tayikistán, yo creo que vieron allá el avión y dijo 95 millones, dicen los de Tayikistán. No, pues aquí ya trae un besito, ¿no? Ya trae un rayón, ya trae un raspón, ¿no? Un rayón, zapatitos de la niña. Este peluche en el tablero no se usa en Tayikistán, ¿no? Creo que hicieron la revisión de... ¿Ya ves qué? ¿Quién lo usó? Peña Nieto, ¿no? Lo usó Peña Nieto. Lo compró Calderón, lo usó Peña Nieto y lo pagó usted, señora. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? Y entonces los de Tayikistán ahí buscando ya, viendo, ¿no? Lo que estaban comprando ahí, que todo estuviera bien, el techo, que el aire acondicionado funcione, que no traiga ruidos. Que no rechine. Oye, que no traiga ruidos. A ver, préndeme el motor. Ah, no, sí, se escucha bien. Luego, las luces, ¿no? El cambio de luces. ¿Y qué entra? A ver, préndeme otra vez el motor. Y ahí los del gobierno de México. No, señor, es que está frío. Deje ahorita que caliente. ¡Bombeale, bombeale! ¡Sí, le bombeas bien, cariño! ¡Me estás haciendo quedar mal con los de Tayikistán! Ahí está. Ahí está, ya arranco. Y luego, hermano, ¿te acuerdas? Yo me imagino que sí habrán revisado todo. ¿Y qué entran? ¿Al avión presidencial? ¿Y qué entran? ¿Al baño presidencial, hermano? ¿Y luego? Tapado. ¡No! ¡El de Leonor Rivas! Tapado. Y entonces ahí... No, lo que pasa es que invitamos a los de prensa y vino un camarógrafo de imagen que se llama Rivas y súmele lo del presidente anterior. Se había comido su atún con tubo de naranja. Y entonces el presidente anterior nada más usó el baño tres veces, no menos cinco, y que lo tapan y dicen los de Tayikistán con este avión tapado yo no voy a pagar 95 millones. Ya, 92 millones, lléveselo. Y se lo llevan, hermano. Y perdimos la oportunidad, tú perdiste la oportunidad de traer tu gente de Morelos en el avión presidencial. ¿No? Se te fue, hermano. Pero para la próxima, ya habrá algo que compremos los mexicanos, que nos cueste carísimo, que implique un lujo para la clase política y que luego nos lo quieran rifar. ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Rivas está esperando el tren. Está esperando el tren. Muy bien, Rivas.